El próximo caso es uno bastante complicado. Todos sabemos que la mayor parte de las mujeres tiene alguna diferencia entre el tamaño de un pecho y el otro. Sin embargo, hay casos extremos. Y esta niñita que tiene 20 años tiene una diferencia muy severa. Tiene por un lado un pecho izquierdo caído, pero de un tamaño relativamente normal, un poco chico. Y un lado derecho que es tuberoso. Eso lo hace bastante difícil en corregirlo y estoy seguro que esta cirugía va a ser bien compleja en su resolución. Ahora, lo más bonito de esto es que si logramos ayudarle, ella va a superar un tremendo sufrimiento. Porque esta niñita lo ha pasado pésimo con su efecto físico. Yo me llamo Katerin Gómez, tengo 20 años, tengo una asimetría mamaria. El pecho derecho es mucho más chico que el izquierdo. El tiempo va pasando y no encuentro solución a mi tema. Que con mi cuerpo no me siento 100% feliz. Podría ser hasta infeliz por el tema de por qué me pasó a mí. A medida que Katerin fue creciendo, se fue dando cuenta que sus pechos no se desarrollaban en forma normal. Uno quedó con el aspecto de un pecho de niña, mientras el otro creció normalmente. Esa anomalía de su cuerpo la marca hasta hoy. Katerin oculta su defecto físico, vive prácticamente enclaustrada. Su relación de pareja no es satisfactoria para ella. A sus 20 años, no lleva la vida que ella quisiera. Esta es mi rutina. Todos los días, después del muerto. Lava la losa. Y es fome. O sea, estar todos los días haciendo lo mismo. Y la rutina es aburrida. Me gustaría estar haciendo otras cosas. Salir. No me siento segura para hacer eso. Yo no trabajo, no estudio, no tengo amigas. Y mi vida es súper solitaria. Es una vida fome. Estar acá todos los días encerrado. Día a día se preocupa de cómo esconder lo que tanto le molesta. Estos son los sostenes que tengo que usar yo todos los días para salir. Ponerle este calcetín. Doblarlo. Colocárselo en el pecho derecho para que no se note tanto. Acomodarlo. Para que nadie se dé cuenta. Y andar todo así todos los días. No importa la época del año. Katy nunca usa poleras ni escotes. Ni se te nota la pechuga, no se te nota tanto. Déjame ahí. Que haga 40 grados de calor, sale. Tapa. Mi hermana no es feliz. No va a andar con un escote ahí que, mira, se nota. Le da la A, es como que no puedo andar con polera. Todas andan con polera en la calle y ya no. Me avergüenza, me da rabia. Me da impotencia de por qué me tocó a mí ser así. Que de verdad encuentro que no me lo merezco.